Ven a mi dulce pan De la vida Ven consuela Mi amargo dolor Soy la oveja Que andaba perdida Lejos, lejos De ti mi señor Sacramento adorable Y divino Verbo santo Delicia de Dios Para guiar la salud Y la vida Levantemos A ti Nuestra voz Ven a mi Dulce pan De la vida Ven consuela Mi amargo dolor Soy la oveja Que andaba perdida Lejos, lejos Lejos, lejos De ti Mi señor Ven ángel Y copan De los cielos A las almas Que van de tiempos Ven al hombre Que gime en la vida La amargura La amargura De tanto dolor Ven a mi dulce pan De la vida Ven consuela Mi amargo dolor Soy la oveja Que andaba perdida Lejos, lejos De ti De ti Mi señor Soy el hombre Que va fatigado De la vida De tedio Y vigor Voy llorando Mi cielo Perdido En el mar De una fiera De una fiera Pasión Ven a mi dulce pan De la vida Ven consuela Mi amargo dolor Soy la oveja Que andaba perdida Lejos, lejos De ti Mi señor Ven pastor Adorable Ven Ven pronto Ni un momento Me dejes Señor Ven y manda Que esta alma Te adore Porque tuyo Es su afecto Y su amor Ven a mi dulce pan De la vida Ven Ven consuela Mi amargo dolor Soy la oveja Que andaba perdida Lejos, lejos De ti Mi señor De la vida Que andaba I Ver 100 Madre De una De la vida En Nos Ven vio